He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz I try to keep my best, I still fall But how did it go so hard Right into your arms with a girl Right inside you baby, it's so warm Yeah, yeah, yeah Love without a cause Leaves me trapped inside my own bar Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl, but you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll love me, hold me Touch me, touch me, love me Wait for forever Hasta siempre Escucho las palabras Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor Sufriría mil años Y con mucho honor Uhhh Uh, uh, uh Try to become a majez, keeps pounding Try to somebody's like, I'm driving All I've come for is love Oh baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl You've got a promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Oh, 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 oh Two kids Yeah Hey, amor mío, talk to me Hey Temo que me dejas en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I really like Yes We're turning the race With a bitch Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Oh, 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 oh Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, oh, oh If I give you my heart, girl You've got to want us Promise that you'll hold me, babe Promise you'll hold me Somebody Touch me Touch me Touch me Oh, oh, oh Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Perméteme que no me vas a dejar sin tu amor